no no me digan a ya mirar si rey no me escoge si el rey no me escoge no me va a decir que shadow ne porque de no me digas por favor no me digas de verdad que conmigo ha jugado probablemente más veces como que complicado como que complicado esto no es esto no es complicado rey no lo es para juan guarnizo es complicado entiendo pero para ti más contacto si hemos jugado valoran hace unos días perfecto y mira la verdad que íbamos íbamos invictos salvo por el juan guarnizo íbamos invictos la verdad íbamos invictos estábamos remando duro españa nos eligió este no sé quién más nos eligió no me acuerdo que no sé quién nos eligió eso sí duele esto sí duele a eso sí duele eso sí duele mira con shadow no la he visto jugar nunca sea con shadow yo no sé la verdad que nunca entrado a su directo hoy estoy acá jugando con shadow ne nunca la verdad pero bueno así están bueno son las cosas así son las cosas ni